Y este día vamos a compartir el tema específico, garantías para recibir el don del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como creyentes, cada uno de nosotros como hijos de Dios, debemos de anhelar recibir ese don del Espíritu, ese don del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero aclarar, quiero aclarar que al decir que vamos a ver garantías para recibir al Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo, no es que vayamos a proponer pasos o métodos o reglas para ser lleno del Espíritu, porque las Escrituras realmente no dan una fórmula, una fórmula de pasos que uno debe de seguir para ser lleno del Espíritu, precisamente porque es un don, porque es un regalo de Dios. Entonces, lo que sí pretendemos a través de este estudio, es que nos guiemos y encontremos algunas promesas, consejos, afirmaciones o como le hemos llamado garantías, en lo cual nos nos permita confiarnos o tener la confianza de que Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Y como les digo, no es buscar un listado de pasos, sino más bien escudriñar en las Escrituras que Dios realmente quiere que seamos llenos del Espíritu y que es lo que nos aconseja para que lo seamos y para que logremos ese don, ese regalo del Señor. ¿Para qué necesitamos ese don? Para vivir y servir de una mejor manera a Dios. Para eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Ahora, entrando ya en el contexto del tema, el derramamiento del Espíritu Santo que encontramos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, fue como la cima, como la cima de las promesas que Dios había hecho siglos antes, siglos antes acerca de la institución del Nuevo Pacto y también de la venida del tiempo, del derramamiento del Espíritu. El Antiguo Testamento es indispensable, es indispensable para la comprensión de la venida del Espíritu. Muchas veces tratamos de aislar el Antiguo Testamento del Nuevo, pero realmente necesitamos el Antiguo Testamento para entender estos tiempos que Dios había fijado, que Dios había fijado del derramamiento del Espíritu Santo, así como el cumplimiento del Nuevo Pacto. Y hay dos pasajes proféticos que son especialmente significativos en el Antiguo Testamento. El primero de ellos, el primero de ellos, lo encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Leemos lo que dice Ezequiel en ese capítulo y esos versículos, 36 del 25 al 27. Dice la palabra, Vemos que este pasaje de Ezequiel, esta profecía que está en el libro de Ezequiel, habla del lavamiento que debe de haber en los nuevos creyentes, que deben de ser limpiados de toda inmundicia espiritual. Pero también habla acerca de un cambio, de un cambio de corazón. Y dice que nos va a cambiar el corazón de piedra por un corazón nuevo, por un corazón de carne. Antes de que llegáramos a los pies del Señor, realmente teníamos endurecido el corazón. Y esta profecía dice que Él va a cambiar ese corazón con ese lavamiento que habla, que dice que nos va a enviar agua limpia para que seamos limpiados de cada una de las inmundicias. Entonces, nos cambiará ese corazón de piedra por un corazón nuevo, por un corazón de carne. Esto, esto sucede como resultado del Espíritu Santo que mora en nosotros. La promesa está hablando de eso. La palabra y la profecía dice que nos va a dar de su espíritu. Y que esto, dice la profecía, nos va a ayudar, nos va a ayudar a vivir en obediencia a las leyes y los decretos de Dios. Ahora, la promesa predice la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la regeneración. Esta profecía está hablando acerca de la regeneración de las personas cuando reciben al Señor. Porque no sólo habla de un corazón nuevo, no sólo habla que nos va a dar un corazón nuevo, sino que también que nos va a dar un espíritu nuevo. Dice, pondré de mi espíritu. No sólo nos va a dar un espíritu nuevo, sino nos va a dar y va a poner en nosotros el espíritu del Señor. El espíritu del Señor. Jesús, nuestro Señor Jesús, habló de la necesidad, habló de la necesidad de nacer del espíritu. Habló de la necesidad de nacer del espíritu. Podemos recordarnos que esto se da en una charla entre Jesús y Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y en los versículos 5 y 8, el Señor le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y también le habla que tiene que nacer del agua. Entonces, Jesús, en cierta forma, se está refiriendo a este lavamiento que está hablando a través de Ezequiel. De ese lavamiento y también de ese nacimiento en el espíritu. Pablo, el apóstol Pablo, también siguiendo el eco de esta profecía, dice en Tito capítulo 3, versículo 5, que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, dice Pablo, por su misericordia. Por su misericordia. El Señor nos salvó por su misericordia. Pero luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si vemos, Pablo está tomando de nuevo estas palabras que están en Ezequiel, hablando nuevamente de lavamiento, de regeneración y de la renovación en el Espíritu. De la renovación en el Espíritu. Por eso, Ezequiel hablaba acerca de que íbamos a ser lavados, limpiados con esa agua, que nos iba a limpiar de toda inmundicia. Y eso se refiere a lo que dice en Tito, al lavamiento por la regeneración. Ahora, este cambio, esta regeneración del lavamiento por la palabra y por la renovación del Espíritu Santo, lo que produce es una vida cambiada. Una vida cambiada. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. Y que es posible, este nuevo nacimiento, este cambio, este cambio de vida que los creyentes recibimos, se da por una sola razón. Porque el Señor pone de su Espíritu en nosotros y nos volvemos morada del Señor. O morada del Espíritu. El Espíritu mora en el corazón o en el interior de cada uno de los creyentes. Ahora, la otra profecía que está relacionada está en Joel 2, 28 y 29. En la cual dice, Y después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Vean, la profecía en Joel es considerablemente diferente a la profecía que está en Ezequiel. Porque en este caso está hablando de un dramático derramamiento del Espíritu Santo. En Ezequiel habla de un derramamiento que va a poner un corazón nuevo. Pero en este caso está hablando de un derramamiento abrupto del Espíritu Santo sobre las personas. En las cuales dice que va a haber como resultado profecías, sueños, visiones. Debemos entonces identificar esto como una yunura total, como un derramamiento. Y si nos damos cuenta, es bien claro al decir que ese derramamiento viene sobre toda carne. Sobre toda carne. Entonces, al ver este versículo o esta profecía que está tanto en Joel como la profecía en Ezequiel, debemos de entender que debemos de buscar una experiencia personal y colectiva con la manera dinámica en que el Espíritu se manifiesta a través de los diferentes dones. Cuando él dice que va a derramar de su Espíritu y dice que van a haber sueños, que va a haber profecías, que va a haber visiones, entonces está hablando acerca de los diversos dones. Los dones que hemos estudiado anteriormente que se encuentran en la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Ahora, el día de Pentecostés se cumplieron estas profecías. El día de Pentecostés entonces fue el día en que todos fueron llenos del Espíritu. Y Pedro, en su primer discurso, en su primera prédica, habló acerca del cumplimiento de esta profecía de Joel, en Hechos, capítulo 2, versículos del 16 al 18. Ahora, debemos de entender entonces que estas dos profecías, la que está en Ezequiel y la que está en Joel, no predicen dos venidas históricas del Espíritu Santo por separado, separada una de la otra, sino más bien lo que representan son dos aspectos de una sola promesa, dos aspectos de una promesa general. Una que incluye que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y la otra que habla acerca de la llenura o la plenitud del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en el pueblo del Señor. Ahora, decíamos, las Escrituras no nos dan una fórmula de cómo recibir la plenitud del Espíritu Santo, pero las siguientes afirmaciones o lo que hemos llamado garantías pueden ser útiles como aliento para aquellas personas o para aquellos creyentes que aún no han sido bautizados en el Espíritu. Vamos a ver si hay garantías o promesas o enunciados o consejos que debemos de tener conciencia y seguridad de que Dios quiere, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. La primera garantía es que todos los creyentes somos candidatos. Todos los creyentes somos candidatos a ser llenos del Espíritu. Por eso en Joel se predijo que el Señor derramaría el Espíritu sobre toda carne. Y eso quiere decir entonces que todos, cada uno de nosotros, somos candidatos a ser llenos del Espíritu. Y en la profecía ahí habla de ancianos, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de siervos. O sea, no hay distinción ni de edad, ni de género, ni de condición social. Todos estamos incluidos en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Todos estamos incluidos en esa promesa de la llenura del Espíritu Santo. Así que si todos estamos incluidos, todos deberíamos de anhelar esa llenura. Esa llenura que decíamos nos va a servir ¿para qué? Para tener una vida mejor en santidad con el Señor, servirle de una mejor manera al Señor. Pedro, Pedro enfatizó este asunto en su discurso en Pentecostés, cuando citó el pasaje de Joel. Y después declaró, en Hechos capítulo 2, versículo 39. Declaró, porque para vosotros es la promesa. Vemos nuevamente que la promesa no es una promesa que tiene limitaciones de alcance. Por el contrario, cuando habla Pedro y habla acerca de este derramamiento del Espíritu y que habla que es para vosotros, como les dice a ellos, está hablando que esa promesa es ¿para quiénes? Para los judíos que estaban ahí. Y les dice para vosotros, ¿verdad? Para ustedes o para nosotros es la promesa, es una promesa para los judíos. Pero luego dice para vuestros hijos. O sea, que ya no solo era para la generación que estaba ahí, sino para las generaciones venideras. Entonces la promesa es amplia, la promesa se expande más. Y luego dice para los que están lejos, para los que están lejos. Entonces, cuando habla de los que están lejos, posiblemente se habla acerca de los gentiles. Pablo en la carta a los Éfesos, en algún momento relaciona a los gentiles con aquellos que están lejos. Aquellos que habían estado apartados, aquellos que no eran pueblo, pero que ahora el Señor los ha vuelto un solo pueblo. Entonces, algunos piensan que cuando habla acerca de los que están lejos, se está hablando acerca de los gentiles. Pero también hay otros que interpretan esto de a los que están lejos, como quienes están distantes cronológicamente y geográficamente. Y en esta posición, entonces, es donde nosotros también somos alcanzados. Porque cronológicamente nos estábamos lejos, ¿verdad? De ese tiempo, estábamos a dos mil años de ese tiempo en que la promesa fue dada. Y también geográficamente, porque ni siquiera estábamos en la región de Israel. Pero esa promesa, entonces, nos alcanzó también a nosotros. Así que, cada creyente debe anhelar, debe de anhelar ese bautismo, ese bautismo de la llenura o la llenura del Espíritu Santo. Y debemos de estar seguros y convencidos que la promesa es para nosotros. Que la promesa es para nosotros, indiscutiblemente es para nosotros. Ahora, la segunda garantía es que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Y es importante subrayar que el Espíritu Santo no es externo, no es externo para los creyentes que todavía no han sido bautizados en el Espíritu. El Espíritu mora. En el momento que uno le entrega su vida a Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, como dice Juan, capítulo 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el Espíritu Santo viene y está con nosotros para siempre. Ahora, ¿qué pasa con la llenura del Espíritu Santo? Él no se aleja del creyente porque tenemos la promesa que va a estar con nosotros para siempre. Él no se aleja entonces y regresa hasta el momento que vamos a recibir la plenitud. sino que el momento de la llenura, el momento del bautismo en el Espíritu Santo se vuelve una experiencia que no puede contener al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo brota de una manera poderosa, de una manera en que la gente puede notar que hemos sido bautizados, nosotros tenemos la doctrina del hablar en lenguas, pero se da cumplimiento de lo que Jesús dijo, que de nuestro interior iban a brotar ríos de agua viva. O sea, el Espíritu ya estaba en nuestro interior, pero brota y empieza a manifestarse de una manera diferente. Entonces vemos que todos los creyentes, somos candidatos y que todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo en nosotros. La tercera garantía es la actitud de espera, la actitud de espera y la apertura que facilita la recepción del Espíritu Santo. Los candidatos a ser llenos del Espíritu, que somos todos, debemos estar dispuestos, estar dispuestos, a rendirnos a lo que el Señor nos indique que tenemos que hacer. Los 120 o casi 120 que habla la palabra, estuvieron dispuestos a obedecer al Señor. Ellos estaban esperando la promesa. Y se fueron, y se fueron al aposento, y no sabían cuánto tiempo se iba a tardar, no sabían si iba a ser inmediato, si iba a pasar un par de días. Al final tuvieron que esperar casi 10 días. Pero tuvieron la disposición de esperar. Y eso es lo que el Señor espera, que nosotros también estemos dispuestos a esperar, a obedecer aquello que el Señor nos pida, que teníamos que hacer para recibir la promesa. Ahora, la señal, la señal que indica que hemos sido llenados del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, no puede ser generada por la persona misma. O sea, uno no puede generar ese don, uno no puede generar el hablar en lenguas. Pero, pero, tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En el sentido de permitir, de permitir dar expresión vocal de dar expresión vocal a la dirección interior que tenemos de pronunciar sonidos con los cuales no estamos familiarizados. Hay muchas personas, hay muchos creyentes, que cuando empiezan a sentir ese interior, que van a empezar a hablar con esos gemidos indecibles, que van a empezar a hablar en lenguas, se frenan y cierran la boca para no hablar. Pero si lo hacemos así, entonces no estamos ayudando. El Espíritu Santo no necesita ayuda, por supuesto, pero como nosotros no hablamos, no permitimos entonces que el Espíritu Santo se manifieste a través de la señal de hablar en lenguas. Entonces vemos que de cierta forma, como dice aquí, tenemos que facilitar la recepción de la llenura del Espíritu. Que eso fue lo que pasó, que eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. La palabra dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ellos permitieron, ellos no se frenaron, ellos empezaron a hablar lo que el Espíritu Santo les daba y cada uno de nosotros debemos de buscar o permitir entonces que el Espíritu, que el Espíritu se manifieste a través de nosotros. La cuarta garantía o afirmación es que la oración y la alabanza generalmente conducen a esa experiencia. La oración y la alabanza generalmente conducen a la experiencia de la llenura en el Espíritu. Cuando Jesús enseñó acerca de que se le tiene que pedir al Padre y lo encontramos en Lucas 11.13 que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Esta señal o esta enseñanza de Jesús, esta enseñanza de Jesús que el Padre iba a dar al Espíritu Santo a los que se lo pidan, habla acerca de la disposición, porque hay que pedírselo al Padre, hay que pedírselo al Padre. Pero si usted ha leído el capítulo 11 de Lucas o lo lee del versículo 1 al 12, realmente Jesús viene de estar dando una enseñanza acerca de la oración. De los primeros 12 versículos se está dando una enseñanza acerca de la oración y la concluye en el versículo 13 diciendo que en oración tenemos que pedirle al Padre que nos dé el Espíritu Santo y dice que el Padre se la dará a los que se lo pidan. Entonces vemos que la oración es bien importante para permitir o para provocar que el Espíritu Santo nos dé su plenitud y su bienura. Ahora, también se debe notar que en el día de Pentecostés, en el día de Pentecostés, los discípulos, dice la palabra, que perseveraban unánimes en oración y ruego. Los discípulos estaban en el aposento, pero estaban en oración y ruego. ¿Y por qué decíamos que también, no solo la oración, sino que también la alabanza conduce a la experiencia de ser lleno del Espíritu? Ahí en Hechos capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 11, dice que la gente que se dio cuenta que lo que estaba pasando en el aposento, dice que los oían hablar las maravillas de Dios. ¿Qué estaban haciendo entonces? Alabando al Señor, alabando al Señor, exaltando al Señor, adorando al Señor. Entonces vemos que tanto la oración como la alabanza nos ayuda, nos ayuda a buscar esa llenura del Espíritu Santo que debemos de anhelar cada uno de nosotros. Ahora, entonces quienes buscan el bautismo en el Espíritu Santo se deben de envolver en la alabanza, debemos de envolvernos en la alabanza, tanto en la oración como en la alabanza. Debemos de permitir que a través de la oración y la alabanza, el Espíritu Santo empiece a ministrar nuestras vidas. Cuando uno está en alabanza y está hablando en la lengua materna, generalmente, después de estar en alabanza, en la lengua materna, muchas veces el Espíritu entonces genera esa transición de la alabanza en lengua materna en una alabanza en lenguas desconocidas o en lenguas que nosotros no conocemos. Entonces, tenemos que ver esa importancia, la importancia de orar, la importancia de alabar al Señor y facilitar, permitirle al Espíritu que empiece a hablar a través de nosotros con esos gemidos indecibles. La quinta garantía o el quinto consejo que podemos encontrar o afirmación es que el tiempo de Dios puede ser diferente del nuestro. Yo creo que no es un puede, ¿verdad? El tiempo de Dios casi siempre es diferente al tiempo nuestro. Nosotros todos lo queremos de una manera, pero Dios tiene establecidos sus tiempos. Dios tiene el tiempo en los cuales va a ir obrando en la vida de cada uno de nosotros. de tal forma que si estamos anhelando ser llenos del Espíritu, si estamos buscando ser llenos del Espíritu, no debemos dejarnos de vencer por el desánimo o sentirnos culpables porque no recibimos esa llenura. Dios en su debido tiempo lo va a hacer. Dios en su debido tiempo va a encontrar las condiciones perfectas para que nosotros seamos llenos del Espíritu. Y la última es que el bautismo del Espíritu Santo es un don. El bautismo en el Espíritu Santo es un don y por definición un don es un regalo. Un don es un regalo y esto quiere decir que no es por méritos propios, que no es porque las obras que nosotros hagamos, porque si fuera algo que nosotros no ganamos por mérito, si nosotros no ganamos por nuestro esfuerzo, entonces ya deja de ser gracia, ya deja de ser regalo, ya deja de ser don. En Hechos capítulo 2 versículo 38 leemos y dice Pedro le dijo arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si fuera por méritos sería bien sería bien difícil encontrar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué nivel de santidad necesitaríamos tener para que el Señor nos llene del Espíritu? ¿Qué nivel de santidad tendríamos que tener? La otra podría ser ¿cuántos méritos tendríamos que hacer para que el Espíritu Santo nos llene? La otra pregunta podría ser cuánta perfección necesitaría tener la persona para poder recibir el don. Definitivamente nunca podríamos cumplir ni ese nivel de santidad ni de perfección ni de méritos. Por eso es que tenemos que entender que es un regalo que Dios nos está dando que Dios nos está ofreciendo. El no entender esto ha provocado que muchas personas nunca sean llenas del Espíritu porque nunca se sienten nunca se sienten que están en el nivel en el cual son dignos de recibir la llenura del Espíritu. Pero si pensamos de esa manera difícilmente vamos a encontrar un momento en nuestra vida que digamos hoy sí soy digno de ser lleno. Tenemos que aceptarlo como regalo, tenemos que aceptarlo como don. Ahora, tenemos que entender también que el Señor Jesús nos ha santificado, nos ha justificado y nos ha perfeccionado delante del Padre que tampoco es por mérito propio sino porque Él así lo ha querido. Entonces vemos que tenemos que aceptar el regalo pero también esto no quiere decir que no nos debemos de preparar para recibirlo porque el solo el estar buscando perfección para recibirlo es un error pero también el creer que no tenemos que hacer nada y que el Espíritu nos va a llegar en cualquier momento con la llenura sin hacer nada también podría ser un error peor que el otro porque entonces podríamos decir entonces voy a llevar mi vida la voy a llevar como yo quiero de todos modos el regalo el Señor me lo va a entregar no verdad por eso Pedro dijo arrepentíos y bautízase cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados o sea lo que nos está pidiendo entonces es que busquemos llevar una vida en la cual estemos buscando agradar al Señor y en la medida que estemos agradando al Señor eso va a facilitar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y tengamos esa llenura como conclusión podríamos decir el bautismo en el Espíritu Santo debe ser más que una doctrina debe ser más que una doctrina muchas veces solo mantenemos una doctrina que estamos protegiendo y que valoramos y que valoramos y la tenemos como una doctrina fundamental pero debe ser más que una doctrina debe de ser una experiencia vital en la vida de cada creyente debe de ser una experiencia productiva o sea se debe de producir fruto del Espíritu se tienen que manifestar dones del Espíritu Santo en nuestra vida debe ser una vida continua de entrega al Señor debe de haber una relación personal con el Señor y una interacción con los demás creyentes y dar un testimonio al mundo a través del fruto del Espíritu la vitalidad y la fuerza de la Iglesia puede concretarse solo cuando los creyentes los creyentes de manera personal y de manera colectiva manifiestan el poder del Espíritu Santo ese mismo que se manifestó en Jesús ese mismo que experimentó nuestro Señor Jesucristo y ese mismo que también se manifestó en los discípulos la Iglesia cobra vida la Iglesia se levanta la Iglesia muestra su poder la Iglesia es transformada cuando cada uno de nosotros individualmente y cada uno como en forma colectiva buscamos esa llenura eso le da vida a la Iglesia eso hace que el Señor empiece a obrar poderosamente tenemos que anhelar esta llenura del Espíritu con la llenura del Espíritu Santo tengamos por seguro que la Iglesia crecerá tanto en madurez espiritual como en número cuando los discípulos fueron llenos cuando estos 120 fueron llenos del Espíritu Santo en el primer discurso que dio Pedro la Iglesia empezó de 120 a 3.000 y eso va a suceder también en nosotros si nosotros creemos y buscamos ser llenos del Espíritu al estar llenos del Espíritu vamos a cumplir la gran comisión vamos a cumplir esa misión que el Señor nos ha llevado de llevar el Evangelio a toda criatura permitamos entonces y busquemos ser llenos del Espíritu para que así los dones espirituales se manifiesten en nosotros que los dones espirituales se manifiesten en nosotros busquemos esa llenura del Espíritu Santo les invitamos para que el próximo martes siempre a esta hora 6.30 nos acompañe en esta serie de estudios en este estudio bíblico que nos está ayudando a tener un mejor entendimiento un mejor conocimiento acerca de la palabra acerca de la palabra lo invitamos para que nos acompañe presencialmente y si por alguna razón se le imposibilita pues acompáñalos acompáñanos a través de las redes sociales desde ya le agradecemos este tiempo que ha estado con nosotros y oramos al Señor para que la próxima semana pueda estar también juntamente con nosotros que el Señor les bendiga